33, vía nueva, este vía nueva juega bien, ojito con el 33, de Consol Mostraron, y también las felicitaciones, el centro por parte de Barco, puede ser el tercero Llega el centro de Barco, la toca Chase Villanueva y él la termina empujando, Chase, 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 Villanueva, anota el tercero Va Ferreira, va Ferreira, pie a pie, Ferreira, esperando un rebote del conjunto de Consol Va a buscarla Chase Villanueva, el hombre más determinante y más influyente en el partido y en el resultado Chase Villanueva, ahí está Chase Villanueva, mira lo que hizo Chase, recuperó la pelota abajo, González, Zela, González, Zela Ponerlo a correr a Juan Carlos Moreno, a buscarla Sebastián González, Zela, sin embargo, vuelve a recuperar Flores Vuelve a recuperar ahora el conjunto de Consol con Chase Villanueva, entre dos quiso pasarse, quedó enganchado Tiro libre va a ser para el submarino amarillo La maniobra individual por parte de Chase Villanueva, el jugador perteneciente a Universitario de Deportes Va González, va Yaricinho, buen desborde, Yaricinho, todo, Yaricinho La pelota, por poco, por poco, por poco, por poco Atención, ya va a Chase Villanueva, Chase Villanueva, lo que vas a hacer es igual a todos, atención Y Cano, descarga Cano para Flores, Carlos Flores Volante central, aquí en Consol, también de algunos equipos en primera división Antes, temporadas anteriores, bueno, una falta Sobre Chase Villanueva, aquí, oh, oh Qué buena gambeta por parte de Chase Villanueva, quizás es el jugador que más preponderancia viene teniendo en acciones ofensivas de Copsol Increíbles y con los mejores beneficios Buena simple, vuela con Star Perú Claro, el fin de semana hay que darse un viajecito con Star Perú Y alojarse en uno de los hoteles de Chisma La que te invita a conocer la variedad de modelos que te encantan Para toda ocasión, momento y rutina diaria Sigue sus redes sociales como walking.oficial Y vamos a movernos con libertad Eleva el servicio, sin embargo el rechazo vuelve A poder de Copsol que va, que insiste Buen toque, sector derecho, vámonos Lateral 1XB para Pirata Abajo, en la disputa del balón Franco León Inmediatamente Ignacio Rey Se va a apoyar con Ferreira Que desborda con el extremo y por izquierda A ver, el toque ahora para Hazawi, Morales Giovanni Moreno, la baja, Villanueva, Villanueva Viene el remate Gómez Villanueva Va Villanueva El juego se torna más con empeño, con voluntad de ir al frente Que muchas veces con claridad conceptual En las progresiones Y atención con esta de Chase Villanueva Va Villanueva Sigue Villanueva Moreno De Víctor Labrín al palo más alejado de Jorge Arteaga Sin embargo hay que darle valor al desmarque de Benítez Porque él genera el espacio para el remate De Víctor Labrín quien finalmente marca La recepción por parte de Cano Quería servirla con Chase Villanueva Caía el número 33 Se le iban encima al ex Cantolao Al ex universitario de deportes Chase Villanueva Importante también Jeremy Salas en el juego aéreo de Deportivo Copsola No solamente tienen a Sebastián González Sela En los balones detenidos O buscando algún centro Sino también está el central que tiene gol Ojo, tiene dos goles en esta temporada De Deportivo Copsola El número 14, Jeremy Salas Tiene buen soma, todo tipo es solo Y el número 77 De Carlos Stein Mario Velarde La jerarquía de Mario Velarde Chase Villanueva Que intenta Control京 un saludo Salta, suelta , suelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!